AUSPICIO DEL GRUPO DI GAMMA Bienvenidos a Perú Construye, esta vez para hablar de construcción e infraestructura. Mi nombre es César Campos y este espacio habremos de conducirlo conjuntamente con nuestro gran productor Miguel Zavala. ¿Cómo estás Miguel? ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Un tema que hemos escogido para el día de hoy es sumamente importante, porque por lo general hablamos de obras, de iniciativas, pero hay un aspecto base que es fundamental que estamos padeciendo todavía los peruanos que son los actos de corrupción. Odebrecht inauguró toda, y bueno, las empresas brasileñas inauguraron todo este espacio en la que espantados hemos visto circunstancias en la que altas autoridades se veían comprometidas, pero a lo largo del camino vemos que pareciera que las sanciones o las amenazas, incluso de sanción contra las personas responsables, no causa ningún efecto. Siguen las prácticas corruptas a nivel de la administración pública. Para ello, y para tratar a profundidad este tema, explicarnos el fenómeno y ver qué soluciones tenemos, hemos decidido invitar al doctor Eduardo Herrera. Él preside el Consejo Privado Anticorrupción, es un consultor muy importante en estrategias de compliance, es decir, de hacerlo más transparente la actividad privada y además maneja indicadores muy interesantes. Eduardo, bienvenido a nuestro programa, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Como decía, en nuestro programa tratamos siempre aspectos muy puntuales de lo que es construcción, infraestructura, pero hoy vamos a dedicarnos a hablar del tema de la corrupción. Después de Odebrecht, en la dimensión de Odebrecht, ¿cómo has visto tú el desenvolvimiento tanto de la actividad privada como de la actividad pública en torno a estos arreglos ilegales que se hacían para efectos de llevar adelante algunas obras? Yo creo que hubo un primer momento en que se tomó más conciencia del problema. Estos casos sirven para que la gente empiece a despertar y mirarse con la realidad de un caso como este tipo de Odebrecht. sin embargo, esta efervescencia positiva del lado privado y público decae hasta que aparece otro caso más. Entonces, vamos así pues subiendo y bajando y lo que está sucediendo es que no tenemos una real salida al problema. La corrupción es en el Perú sostenida, democrática, inclusiva, dominical, porque solamente la vemos los domingos y ya los miércoles o los jueves empezamos a olvidarnos del tema. Entonces, mientras eso siga y no hay una solución transversal y sostenible ahora que se habla de ese tema, creo que vamos a seguir lo mismo. Definitivamente el tema de la corrupción va ligado al tema político. Definitivamente esta situación ha destruido los cimientos morales de nuestro país y obviamente socava también nuestra capacidad de crecer y prosperar económicamente. ¿Por qué es tan difícil luchar contra la corrupción? Pienso porque en principio es un problema de todos y de nadie. Entonces, porque todos lo padecemos en muchos sectores de la actividad. No solamente la construcción, el deporte, la minería, la vida cotidiana, la justicia es transversal la corrupción. Entonces, cuando es un problema de todos, la gente dice, alguien tiene que encargarse y ese alguien no existe. Entonces, parece, haciendo la comparación del deporte, del fútbol, como que los niños están detrás de la pelota sin estrategia. Como no hay nadie que se dedique a esto, no hay estrategia y vivimos pues en dominicales, tratando de apagar incendios, tratando de crear normas legales, cuando la norma legal nunca ha sido una solución en el país. Y esa es la tragedia de la lucha contra la corrupción. Ahí, pues, claro, un problema de quiebre ético también. Pareciera que no le importa a la gente ya que los graben, los filmen, que los ampallen y continúan estas prácticas. La más reciente, por supuesto, que se denunció fue el caso de Sada Goray y la manera como su organización penetró incluso dentro de las estructuras del Estado para nombrar personas en el Fondo Mi Vivienda de tal manera que pudieran favorecer sus intereses. Pero dentro de todo eso, Eduardo, hay un problema grave, porque igual pasó con el caso de las empresas brasileñas, que se paralizan las obras y comienzan entonces todos a tirarse dedos y el Estado agarra miedo, temor y dice, no, no las voy a continuar cuando el tema no es tanto la naturaleza de las obras, sino lo que puede existir de coima, ¿no es cierto?, de infracción detrás de la manera como se hizo el trato. Pero las obras son necesarias, obviamente, de continuar. Sí, claro. Y ahí decía la falta de estrategia, ¿no? Uno cuando habla de corrupción habla de la contraloría. Y el gran problema de la contraloría es que no distingue entre corrupción e ineficiencia, que no es lo mismo. Entonces, si ataca a las dos de la misma manera, ¿qué es lo que genera? Parálisis. Exacto. Porque el funcionario público dice, no firmo nada, porque me van a empapelar. Entonces, el gran problema es cuando no se tiene una estrategia balanceada y la contraloría ahora se ha vuelto un observatorio numérico. Es necesario establecer entonces esa línea, como pasó en Estados Unidos, porque yo me baso en lo que ocurrió justamente con las empresas como AES, Odebrecht, todos los que operaban en Estados Unidos, que fueron descubiertos ahí. Pero las obras no se paralizaron. No. Eso no tenía nada que ver, reitero, con el origen, la naturaleza de la cosa. Hoy en día se dice, no, esa es una obra corrupta. ¿Cómo va a ser una obra corrupta si necesariamente hay que evaluar si es algo que puede incluso satisfacer una demanda de la población? La empresa nunca debe morir. La empresa nunca debe morir. Salvo que sea una empresa criminal de fachada, las empresas no deben morir. Creada para ese efecto, es profesamente. Lo estamos viendo en la realidad. Hay empresas que son insustituibles. Entonces, lo que se tiene que hacer es salvar el negocio. Y ahí, llamar a la reflexión al actor político, que quiere hacer a como dé lugar campaña, a costa de libre la empresa, y ajochándola, apretándola. Y eso también es corrupción, es abuso de poder. Eduardo, quisiera también tener tu opinión y tu análisis sobre el tema de las modificaciones, a los cambios de la ley de la colaboración eficaz, que según especialistas, afecta gravemente a la lucha contra la corrupción, sobre todo en casos muy puntuales como el tema del Club de la Construcción, el gasoducto del Sur. ¿Cuál es su análisis al respecto? Sí, yo creo que en esta línea de querer hacer una norma perfecta, vivimos poniendo el escandado, no es como la misma ley de contratación del Estado. Vivimos con leyes modificadas que no tienen vocación de permanencia. ¿Cuál es el fondo del asunto? El asunto es que nunca vamos a tener una norma perfecta. El gran problema son los operadores de justicia en el país. Tienes colaboradores eficaces que no aplican, o que son denostados, o que son rechazados, o cuya identidad no se guarda. Los medios de prensa saben perfectamente quién es colaborador eficaz. Entonces, mientras que esa institución no esté protegida por cosas extralegales, y tenemos que ir a la reforma del sistema de justicia, la norma va a ser un papel en blanco, un papel higiénico, una servilleta, que no sirve para nada. Eduardo, muchas gracias por tus alcances. De verdad, nos va a servir mucho para seguir alimentando este tema que no debe ser, repito, exonerado de espacios como el nuestro, Miguel. Porque en realidad, si no vamos a estar constantemente sobre el tema del control de la corrupción, pues estamos hablando en vano. Eduardo Herrera, un destacado consultor en estrategias anticorrupción, y autor de un libro muy importante que lo editó en el año 2019, que fue un best-seller en su momento, El Cerebro Corrupto. Yo lo invito a leerlo para que sepa cómo debemos enfrentar cada uno de nosotros desde nuestra base moral y ética, todo lo que significa corrupción en nuestro país. Vamos al segmento de proveedores del sector de construcción. En Perú Construye TV, damos pase al bloque de proveedores del sector construcción e infraestructura. Jaime Bosa, gerente general de CGM Rental, una empresa especializada en alquiler de maquinaria pesada y venta de equipos usados. Nos acompaña en este segmento. Le damos la más cordial bienvenida a Jaime. Inmediatamente le preguntamos cuántos años viene trabajando en el sector construcción y cuál es el portafolio de productos y servicios que brinda su empresa. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, caballeros. Un gusto. Gracias por la oportunidad. Bueno, tenemos casi 13 años en el mercado. Bien lo dijiste, estamos en el sector de la industria del alquiler. Como grupo empresarial tenemos una serie de marcas muy importantes y nosotros somos la parte operativa, digamos la parte de alquiler. Tenemos, como les decía, casi 13 años en el mercado. En el mercado de la construcción, en el mercado minero, agrícola, en el mercado de energía, generadores básicamente. Y lo que hacemos es alquilar equipo bajo un modelo determinado de negocio. Correcto. Jaime, ¿cuáles son los objetivos comerciales para lo que reza del año? Y cuéntanos un poco cómo ha evolucionado la tecnología e innovación en los equipos que ustedes ofrecen. Bueno, tenemos un año retador. Como todos en el Perú siempre las cosas son retadoras, así que este año no ha sido la excepción. Bueno, vamos a cumplir nuestro presupuesto y hoy día que lo vamos a superar. Ha sido un presupuesto bastante exigente. Creemos que estamos bastante bien encaminados para cerrar un año en azul, positivo, para satisfacción de nuestros accionistas. Un año en el que implementamos una serie de medidas innovadoras. Nuestra propuesta de valor principalmente es lo que creemos que nos diferencia. Y la diversificación. Es un tema muy importante para darle sostenibilidad a nuestro negocio. Diversificamos nuestro portafolio en lo que es alquileres usados, dentro de los alquileres unidades de negocio, como les decía al principio, relacionadas con la agricultura, la construcción, la mediana minería, en donde participamos alquilando nuestros activos y dando un servicio de clase mundial, yo diría. Muy bien, Jaime. Finalmente, ¿cómo desarrollan el trabajo relativo al seguimiento al cliente, la etapa post-venta? Bueno, mucho que ver con el tema que les comenté antes sobre la propuesta de valor. Lo nuestro, si me tienen que preguntar o me preguntan cuál es el producto nuestro, yo diría disponibilidad mecánica. La disponibilidad mecánica es lo que le da al cliente, a nuestro cliente, la posibilidad de poder utilizar nuestros equipos el mayor tiempo posible, o sea, equipos operativos el mayor tiempo posible. Atrás de eso, es una fácil decirlo, pero hay mucho servicio, hay mucho tema relacionado con el soporte técnico de los equipos. Lo nuestro es una media superior al 90% de disponibilidad mecánica, muy, muy exigente. Un punto de disponibilidad mecánica representa para nuestros clientes alta o mucho más productividad y producción, así que nos preocupa mucho el servicio y la cantidad de personas que están detrás de esto es muy importante. Nosotros en la compañía tenemos una flota de más de mil máquinas, hoy mismo estamos atendiendo más de 120 proyectos al mismo tiempo y eso implica una logística muy importante para poder satisfacer la necesidad de disponibilidad de nuestros clientes, tanto en la parte minera, en la parte de construcción y bueno, el resto del sector es una vez la excepción. Correcto. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por estar aquí en Perú Construye y felicitaciones por la gestión a cargo de la Gerencia General de CGM Rental. Bueno, al contrario, gracias a ustedes. Son un medio importantísimo para difundir un poco lo que hacemos en la parte empresarial, que es el motor de cualquier economía. Y en Perú se necesita mucho más empresariado y mucha más potencia privada para que salgamos adelante. Perfecto. Muchas gracias, caballeros. Un gusto. Listo. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Jaime Bosa, gerente general de la empresa CGM Rental. César, adelante. Sí, por supuesto. No podemos despedirnos sin antes señalarles que si usted es un proveedor o está aspirando a hacerlo del sector de construcción, infraestructura, tiene que participar de la nueva multiplataforma internacional de información y de promoción de sus productos o servicios en el Perú y, ojo, en más de 30 países del mundo. Su nombre, Perú Construye, Latam Construye. Llegamos al final de este programa. Un servidor César Campos y Miguel Zavala han estado a cargo de la conducción. Ya lo saben, tanto Rumbos Mineros como Perú Construye los acompaña desde hace 12 años de manera ininterrumpida. Sintonícenos siempre por esta misma señal. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias por ver el video!